Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Efectivamente, el show más canallita de la radio, y lo que no es canallita, pero que está muy bueno, a mí me gusta mucho ir a cenar allí, es el camerino de Ruzafa, el camerinoruzafa.com en calle Cura Femenía, número 16, pegada a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. Y hay unos patés, que son vegetarianos, tío, paté que no está sacado de ningún pato, ni nada de eso, de ninguna hoca, ni nada, son de berenjena, creo que, bueno, una cosa, exquisito. Calle Cura Femenía, número 16, y nosotros estamos en las redes sociales, estamos por ejemplo, para que puedas ver las publicaciones que ponemos, en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Donde todavía solemos estar, y está el pájaro que viene ahora enseguida, es en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. De poder descargar cualquiera de las 125 ediciones que llevamos ya emitidas en el programa más populista de la radio, a través de nuestra web oficial. SelfieRadioShow.es Bueno, vamos a ver, vivimos en un país que no sabe hacer regalos, esto es así, somos regaladores extremistas, o sea, o nos pasamos regalando, pues a lo mejor unos permisos para hacer una obra en unos terrenos municipales y tal, o no llegamos, y a lo mejor regalamos algo que previamente nos han obsequiado a nosotros, ¿sabes? ¿Sabes esta cosa? De regalar algo que ya te han regalado, muy feo, pero lo hacemos a veces, sí, esto lo hemos hecho alguna vez. Nosotros hemos querido solucionar esto, pues asumiendo una nueva recta final con un tipo que guarda papel de regalo en casa, siempre, porque siempre viene bien, ¿no? Ese papel de regalo siempre viene bien, tiene de Mickey, tiene de colores lisos, tiene de detalles navideños, guarda de diferentes tipos para utilizar según la ocasión. Es un hombre detallista, de los que ya no quedan, de los que ponen la típica pegatina encima del papel de regalo con un felicidades, con letras estilizadas, muy estilizadas, muy bonitas, todo muy bonito, así doradito. Es generoso y valiente, pero sobre todo es el dependiente del corte inglés que te envuelve tu compra para regalos sin que le tengas que suplicar y sin cobrarte un plus, pero de los 140 caracteres, trae el Rufles. ¿Qué pasa, Rufles, ese dependiente del corte inglés, no? ¿Un poco? 125 programas ya. Joder, que te acuerdas, ¿eh? Cuando empezábamos, ¿no? Cuando empezábamos, éramos vírgenes. Éramos vírgenes, prácticamente, porque nunca hemos hecho un programa juntos nosotros, además. Nunca, tío. Nunca en la vida, ¿eh? Cuando empezábamos, tío, que venía gente retrasada mental. Había alguno, había alguno, había alguno. No, había alguno que no. Había alguno que no. Había alguno que no. Venían árbitros, árbitros y gente retrasada. Y si no eres árbitro ya sabes lo que pensamos. Ya sabes lo que eres, porque en este condado no se ven muchos árbitros, ¿verdad? No, no muchos, no muchos. No muchos árbitros. ¿Cómo estás, tío? Era guapo el árbitro, ¿eh? Era guapo el árbitro. Muy guapo, muy guapo. Luego ha pitado mal. Había que se follaba por castigo. Follaba, efectivamente. Estaba muy bueno, ¿eh? Es verdad que nos íbamos. Mucho más bueno que nosotros. Nosotros no varíamos nada sin barba ni nada que íbamos. Tú, tú, hay que decirlo. Tú, has estado menos bueno. Ahora estás mucho más bueno, ¿eh? Pero porque yo con los años, exacto, porque yo con los años lo que he perdido de pelo lo he ganado a lo mejor de, 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 estoy más rebordecido, como jodido con la vida un poco. Pero yo... Eso las chicas lo notan y dicen, joder, ¿cuántas bolestimas tienen? Y los chicos, y los chicos. Y el caso es que me estoy quedando, y los chicos también, exacto que, ¿a quién, a quién, a quién no le ha margado un buen trago? Escúchame, a mí hay, a mí hay viernes, a mí hay viernes que salgo y digo, a mí lo que me apetece hoy es gestionando unos buenos cojones. Unos buenos cojoncitos, ¿eh? Es verdad que, sobre todo los viernes, es verdad que a mí también, ¿eh? ¿Los viernes? Sí, el sábado es más de alcohol y drogas, pero para comer, para comer tus órganos sexuales, los viernes mucho menos. Unos cojones que estén luchando bien contra la gravedad, ¿sabes eso? Sí, 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 pegados al lojete, como pegados al culo, como los leopardos, exacto. Oye, te discutiré del tema de que te estás quedando calvo, yo te veo el pelo cada vez más guay, yo te veo estilista, estilísticamente muy bien. Pero el caso es que es como un efecto, ¿vale? Es como una esta que me corto el pelo mucho por abajo, por ahí yo me lo dejo normal, y cuando acabo de salir de la ducha, me lo seco con el secador, entonces parece que es un cardado de vieja, pero un cardado de vieja sin oler mal, porque las viejas hay muchas veces que huelen mal. Sin mearte encima, ¿no?, por ejemplo. Sin mearme encima, sin dándome un agua en los sobacos alguna vez, exacto. Ah, alguna vez, vale, vale, vale. No, es que es mayor, ya bueno, es mayor, pero bueno, huele a mierda igual. Pero tiene ducha, huele como un adolescente, ¿eh?, a mierda. Oye, el tema regalos, que es lo que yo quería hablar contigo un poco, bueno, que podemos hablar de muchas cosas, quiero decir, tampoco vamos a cerrarnos a un tema, ¿no? No, 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 hablemos de regalos. Nunca hemos sido de cerrarnos a un tema, ¿eh?, o sea, quiero decir, nunca hemos sido tampoco muy fascistas con ese tema, ¿no? No, 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 además hemos sido los librepensadores del cambio de tema en el secundario show. Totalmente, no votamos a Vox de casualidad, ¿eh?, porque podríamos... Danos tiempo, ¿eh?, danos tiempo, también te digo, Antonio. Danos tiempo, porque menuda tipografía Vox, cuidado, ¿eh? Hombre, claro, ¿no? Muy bonita, muy bonita. Oye, tema regalos, hay una duda que me mata por dentro bastante. ¿Cuándo hay que envolver un regalo? Porque hay a veces que sé que es verdad que queda mejor sin envolver, ¿no? ¿O qué, o qué? Claro, cuando es un regalo muy caro, no se envuelve. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Creo yo, sí. ¿Crees tú? Hombre, yo pienso que es un regalo, por ejemplo, si es una puta mierda, si es un libro o si es una historia, pues lo envuelve. Si es un peluche... Vale, no se envuelve. Si es un peluche, no, porque es un peluche grandote, de esos los osos suelen ser muy caros. Ya. Se los suele regalar a tu novia cuando haces un año, así, de esto, así. Y eso lo saben los comerciantes, los que venden eso lo saben. Unos mikis de la tienda Disney, esas movidas, y ahí eso nos envuelve. No, me ha regalado un papel de eso, pero por dentro es un oso. Y cuando lo abres ya no hay sorpresa, porque ya sabes que es un oso. El oso se regala sin envolver. ¿Sabes a qué juego mucho yo? ¿A qué juego yo? A lo de la casualidad, un poco, quedas a tomar un café y llevas un libro que a lo mejor lo has comprado hace 15 días, pero tú lo llevas como si lo acabaras de comprar. Y dices, he pasado... Es una frase muy de cuñado, pero yo la uso, ¿eh? Tengo que decir. Que es la de, he pasado por la librería y me he acordado de ti. Está muy guay. Sí, claro. Muy guay. Y además no es en plan he ido. No es ido a la librería, es he pasado. He pasado. Porque como diciendo, no va conmigo el ir a la librería, pero cuando paso por la puerta, como suya persona muy interesante, pues allá adentro. Y lo llevas sin envolver. Ese libro sí que lo llevas sin envolver porque es casualidad. Has pasado por ahí, ¿no? Y el papelito, si llevas papelito incluso o bolsa, de París-Valencia, que es como un color muy centrino. Muy antiguo. Ocre, con letritas así como la Times New Roman en rojo, incluso, y dibujos, dibujos muy antiguos, de final de siglo XIX. Muy antiguos, con una tipografía bastante poco cuidada. Una buena librería, sin embargo, una tipografía... Tú podrías ser el Gutenberg, pero de los 140 caracteres, ¿no? De los 140 caracteres es cosa tuya, yo no entraría. Ah, tú serías de los... De los 140 kilos. De los 108, del recorrido del 88 al 108 de las ondas hercianas. Efectivamente. Y que sonara metálica. Ahí lo tienes. Oye, estaba analizando una cosa hoy yo. Sí. O Nirvana, uno de los dos, ¿no? Estaba analizando yo una cosa hoy. Estaba haciendo un análisis sociológico, bueno, para decirlo así, pedante, ¿no? Porque nos hemos puesto en plan libreros. Y he caído en un tema, digo, tú piensas en un buen regalo, ¿vale? Un buen regalo, muy buen regalo, ¿no? Sí, cristal. Por ejemplo, ¿no? Y ahora piensas, ¿ese mismo regalo es igual de buen regalo para un mendigo que para un hijo de un banquero, por ejemplo? Por ejemplo, el hijo de Bárcenas, el hijo del taburete y un mendigo. El mismo regalo puede variar mucho según la perspectiva sociológica. Por supuesto, vamos a ver. A ti te regalan, a taburete le regalas un litro vino y no le gusta, no le gusta. Por ejemplo, un litro vino de, yo qué sé, cason histórico o simón o de ese rollo. Vino de turís, ese que está para estamparlo, no vale ni para alinear las ensalas. Por eso, si lo das a taburete, no le gusta. No le gusta, ¿no? Se lo das a un mendigo. Les encanta. Saludamos a todos nuestros amigos mendigos que nos están escuchando. Nos escuchan mucho. Y ese sí le gusta, ese le gusta. Ese sí que le gusta bastante, ¿eh? Sí, sí le gusta. Por ejemplo, una manta. Una manta de cuadros, por ejemplo. Bueno, al mendigo prácticamente le da igual si es de cuadros o de rayas. Sí, sí. Habrá mendigos con gusto también. Hombre, también es verdad. Es verdad que hay algunos que lo ves y dices, dentro de la pobreza que albergan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, oye, o sea, yo, sin ofender, quiero decirle, pero yo he pasado por cajeros que dices, hombre, el interiorismo, oye, muy bien. O sea, quiero decir, muy bien todo, muy bien puesto, bien combinado, a lo mejor la manta con el cartón. O sea, quiero decir, todo muy bien, ¿no? No sé si te has fijado tú en ese tema. Sí, sí, ¿no? Y de hecho, yo creo que abriga más una manta bonita. Sí, sí, sí. Abriga más una manta bonita, sí. Sí que es verdad, sí que puede ser. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Según la perspectiva, a lo mejor, del dinero, ¿no? Se cambiaría un poquito. Exacto, no, no, vamos a ver. Y de hecho, cuando uno tiene dinero, se vuelve clasista para absolutamente todo, incluso para recibir los regalos también. Para recibir los regalos. Entonces, yo si estuviera podrido de pasta, por ejemplo... ¿Qué? ¿No es el caso? No, no, no es el caso. No está siendo el caso. Vale, vale. Entonces, en ese caso, yo ahora, por ejemplo, no le hago asco a muchas cosas. Pero en el caso de que tuviera pasta, ahí me volvería un auténtico idiota. Un auténtico imbécil, ¿no? Seguramente, ¿no? Sí, sí, un auténtico retrasado mental, sí, seguramente. Cuando uno está muerto, cuando uno está muerto ya, ¿se le puede hacer un regalo? Por ejemplo, si tú le llevas flores, ¿se conseguirá regalo? ¿O regalo tiene que ser vivo? Creo que es más regalo para la familia. O sea, tú le llevas flores a una persona que ha fallecido y el que se lo toma como un regalo, como un presente, es la familia. Y seguramente no le da mucha ilusión. Una corona que pone tus excompañeros del trabajo, ¿no te olvidan? Pues a lo mejor no le hace mucha ilusión. Es como que te regalen la Play 4. Que es al mes porque a los dos años tus compañeros del trabajo sí te olvidan, efectivamente, ¿no? Te olvidan. Y te olvidan a ti y a tu padre que se ha muerto, por ejemplo, no lo van a olvidar, pues evidentemente también, exacto. Vale, entonces, un muerto, o sea, quiero decir, una vez una persona deje de respirar, ya el regalo es de la familia. Sería una herencia directamente. Exacto, exacto. Eso es, eso es muy bien, muy bien extrapolado. Es como una herencia yacente, ¿no? Como diciendo tú, tú arreglas las cosas viendo que cuando el día de mañana mueras, todos tus regalos, seguramente sean siempre el día del entierro, después no habrá nadie que te regale nada. O sea, hombre, tal, hostia, sabía que estaba muerto, pero le he regalado esto para que me lo devuelvan y me lleven la tarjeta del corte inglés. Eso no suele pasar. Eso no suele pasar. Los regalos que recibo muertos son el día del entierro. Vale. Si robas el regalo, por ejemplo, es tu cumpleaños mañana, yo robo el regalo y te lo regalo, ¿es regalo o no es regalo? ¿Robas el regalo por ahí a otra persona? Yo voy a una tienda, a un estadounidense, ¿sí? ¿Por ejemplo? ¿Robas un disco? Un disco de los Mojines cocios. ¿Por poner un ejemplo? ¿Te lo regalas a mí? ¿Y es un regalo o no es un regalo? Si yo no me entero, si yo no me entero, sí. Ah, si te enteras, ¿no? Cambiaría, ¿no? Si me entero, me parece que es un poco inmiserable, seguramente te quedará hablarte. Vale. Ya, pero no estamos discutiendo eso. Quiero decir, la discusión sería, ¿sería aún un regalo o ya cambiaría de estatus ese mismo objeto? Dependiendo, no, no, dependiendo, dependiendo de una posición subjetiva de la persona a regalar. Ah, vale, o sea... Si yo me entero, si yo me entero, si yo me entero, que tú lo has robado, para mí no es regalo. Vale, para ti, pero estás hablando para ti. Sí, sí, sí. Si yo, por ejemplo, vivo ajeno a eso y a mí me das una cosa que yo no sé su procedencia, por supuesto es un regalo y seguramente me guste. Vale, vale, pero si no, es tu opinión solo, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, habría gente, o sea, tú respetarías que hubiera gente que sí pensara que es un regalo, aún sabiendo que es robado, ¿no? Exacto, por ejemplo, si tú... No respetarías, ¿no? Sí, 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 por ponerte en situación. Un ejemplo, vale. Tú vas, por ejemplo, a Fnac, ¿vale? A Fnac, vale. Robas el... Robas por... Yo qué sé, si un día te... El último de los chicos del maíz. Por tener muy mal gusto. Robas un libro de, yo qué sé, de una tuitera que lleva un dibujo de un demonio. Vale, vale. Por ejemplo. Vale. Robas eso, ¿vale? Robas eso y me lo regalas a mí. Vale. Si yo sé que lo has robado, creo que no me lo tomo como un regalo. Pero si sé que lo has comprado, tampoco. Tampoco, ah, vale. Tampoco. En este caso, vale. Pero eso es mi... Sí, exacto. Vale. Por acercarnos a una fecha. Día de la Madre, que fue el primer domingo, ¿no? De mayo. Sí. ¿Qué regalaste a madre? Colonia. Colonia Agua Fresca de Adolfo Domínguez. Hombre, no falla. Sí, sí, sí. No falla. No falla, porque mi madre es una vieja. No falla. No falla. No vamos a engañarnos. ¿Un abanico ha caído alguna vez a madre? Sí, cuando éramos pequeños. Comprabas un abanico de los veinte duros, pues no había chino, era los veinte duros. Era los veinte duros. Y tú, claro, le llevabas haciendo los veinte duros. Y tú cogías con acuarela en el colegio y ponías como con pintura de dedo. Ponías felicidades mamá. Hombre. A tu madre eso le daba bastante asco el regalo. Le sudaba bastante el coño, bastante, ¿no? Le sudaba mucho el coño y decía, ¿para qué coño quiero esto? De vera, ¿para qué cojones? Igual que los dibujos. ¿Este quién es? ¿Este es papá? ¿Este quién es? ¿Esta es mamá? Esto parece una mierda dibujada. Eso eres tú, madre. O yo qué sé. Y eso no le hacía... Era feo. Era feo. Eso era feo. Tú, Antonio, y seguro que Ángel, también habéis dibujado. Mucho. En plan, ah, pues esto tal. Y vuestra madre lo cogía y sí, por suyo qué sé. Lo hemos hecho mucho. ¿Prefiere eso que no le escupáis en la cara o que no le deis un par de hostias? Pero eso perfectamente no podíais regalárselo. O sea, si ella hubiera vivido igual si no le regaláis el dibujo. Hombre, yo creo que sí. Pero, por ejemplo, por poner ejemplos así para que la gente lo pueda entender. No corras mucho papá. No corras mucho papá. Se lo ponen en el coche. ¿Qué estómago tiene? Un R8, un Audi R8. Oye, podemos... No corras papá. Podemos pedir públicamente, aunque esto a lo mejor nos puede llevar a la cárcel, porque es pedir públicamente, pero ¿podríamos pedir públicamente que se quemaran todos aquellos camiones en los que en la luna arriba ponga el nombre de la hija del camionero? Podríamos pedirlo públicamente, digo, ¿eh? No, yo eso no. No lo haríamos. Te diría que quemaran a la hija del camionero. Vale, pero no pedimos públicamente porque nos podemos tener un lío. No, no, no. A ver, por quemar a hijas de camioneros no. Pero por quemar el camión, sí, mira, los de Uber y Cabify y la tropa que le están dando un poquito de fire. Un poquito de fuego, ¿no? Un poquito de darme fuego. Un día de fuego. Un día hablaremos de esta polémica, de los taxis, de Uber, de cómo le canta la sobaquera a los taxistas, de toda esa movida. Por ejemplo, en el siguiente programa podríamos hacer eso, hablar de ese tema. Sí, el siguiente día vamos a hablar de taxis y de polémica. Y de Uber. Del transporte colaborativo. Del transporte colaborativo. Vale. Exacto. Pero ahora de momento vamos a quedarnos con una cosa, por poner unos ejemplos. Yo te voy a decir, gente, y tú sé que me necesitaría que me dijeras que le regalarías, a lo mejor, que sería lo adecuado. Sí, 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 sí. Un poco eso, ¿no? Gente que me venga a la cabeza. Por ejemplo, el que presenta ahora el gato al agua, el gordito, ese que parece que tenga la comida todo el rato en los mofletes. La botella, sí, una botella de Cardú de 12 años. ¿Por qué? Para que luego suba valiente, ¿no? A lo mejor. No hace falta regalar la botella, creo, para que suba valiente. Para que suba valiente. También te digo. Creo que a lo mejor el hombre sabe a dónde está, dónde pedir el buchillo, ¿eh? No, no. Creo que no le hace falta cebar al hombre. No hace falta. Josu Ternera, por ejemplo. ¿Qué regalito podríamos hacer a Josu? Un perrete, un perrete pequeño. Que tiene pinta que lo va a cuidar guay, ¿no? Tiene pinta de que seguramente le llamaría Parot. Le llamaría Parot. O Henry, a mujer le llamaba Henry. Exacto. Podría ser. Pero sí, a una etarra, yo creo que las etarras con perros pequeños podrían haber cambiado la historia de España. Pero la democracia cambiaría con perros pequeños. Con bulldox franceses, a lo mejor. Seguramente, o con un chihuahua. Tú ves a Josu Ternera y dices, hostia, pero lo ves con un chihuahua y dices, maricón. Pero no, no. Entonces es como que se extrapola. Por una parte muy duro y por otra parte muy blandito. Muy tierno, muy tierno. Exacto. Es verdad. En ETA, a lo mejor, no lo sé, pero en ETA, igual, llegaba Navidad, se marcaban unos, a lo mejor, unos amigos invisibles. Hacían amigo invisible. Hacían, ¿no? Hacían amigo invisible. Ahora ya está disuelto, por supuesto. Ahora pues quedan los típicos de, pues, a ver, chales, esto, hermano, algún cajero y tal. Pero en ETA creo yo que se hacía amigo invisible. Vaya. Sí, había veces que hacían cosas también invisibles, pero no da igual. Era una cosa visible y luego ya no era visible. A lo mejor, o con un autobús, cositas así. No, eso, eso, eso. No, 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 cosas. Que sepa 99.9. Vale. Que las opiniones vertidas por Antonio Espósito y por Ángel, sobre todo, porque Ángel habla poco, pero Ángel es un auténtico asesino de las ondas, ¿no? A lo mejor. Sí, no. Nada apuntaba sin hilo, Ángel, ¿eh? Los, 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 eh, eh, unambulistas de, de la segunda, la última mitad del siglo XX. Efectivamente. Oye, un tema, eh, regalos modernos, todo esto, la caja de experiencia, que el otro día estuve en una tienda de estas de cajas de experiencia. Sí, 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 sí. Y me apeteció, mmm, no me apeteció comprar prácticamente nada, me pareció bastante feo, un regalo bastante... Exacto. Es un regalo bastante, es como la tarjeta regalo. La tarjeta regalo y las cajas de experiencia es como que te dice directamente la persona que te lo da que le sudas bastante los cojones. Que no ha tenido ideas. Es como diciendo, mira, mmm, te voy a dar, es como, te da dinero, tu tía te da dinero. A mí me venía bien, pero luego lo pienso y dices, joder, qué detallista, mi tía ha cogido, me ha dado dinero, se ha acordado un montón de mí, ha ido a la tienda y ha dicho, mmm, voy a darle dinero, no quiero calentarme la puta cabeza de mi sobrino. Pero sin embargo, la colonia que le regalaste a madre el otro día no tiene nada que ver con eso, con no comerse la cabeza. Llevo siete años regalándole la misma colonia, Antonio, se me pone antes lo que me calienta en la cabeza. Mi madre todavía, la mujer, aún hace, aún hace como a sorpresa. Hombre, agua fresca de Adolfo Domínguez, Roberto, o Rufle. La que yo quería. Exacto. La que yo quería. Madre mía, ¿cómo me gusta? Claro que te gusta, porque no hago más que regalártela. Si no te gusta, podrías montar una droguería, hija de terra, por ejemplo. ¿Has regalado alguna caja de experiencia alguna vez o nunca? No, no, en la vida, en la vida. Además la caja de experiencia es para cuñados. ¡Date dos vueltas en un Ferrari! ¡Oh, madre mía! O experiencias, una cata de vinos en no sé dónde. ¿Para qué? Para hacer el cuñado y para decirle a toda la gente, pues mira, estuvimos de cata. Estuve en un Ferrari. Oye, que son mis padres, son hermanos. Cosas así. Estar de cata está guay, pero también es verdad que pinta mucho para las redes sociales, lo hablábamos hace un tiempo, vidas inventadas, todo ese tipo de cosas. Lo hablamos cuando nos pusimos ciegos perdidos en el río. Efectivamente, que hace poco estuvimos en el río. Que llegaste a tu casa con una olor a suegro, te tira para atrás. Con olor a suegro. Oye, y así un poco por cerrar, el tema nuevos formatos, sí que te quería preguntar yo, por ejemplo, ¿se puede regalar un disco digital? ¿Eso es convalidable como regalo? No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no. No, regalas un CD y quedas mal también. No, CD no, CD también. Sí, CD, no, CD también. No, tío. Tienes que regalar vinilo. Un CD la gente no lo va a apreciar. Ahí lo has dado, ¿eh? Un CD dice, no, me lo bajo, me lo bajo. Ahora mismo un CD es inútil. Es como cuando te regalan un juego original. No tenía nadie la Play original. Entonces todo el mundo la pirateaba y era como tirar el dinero. Por este juego que te has gastado 50 pavos, me podías haber comprado 600 cajas de verbatim y me grabo, yo que sé, todos los juegos que tiene Konami, por ejemplo. A una lo hemos contado, Padre. Exacto. Padre hacía una cosa. Me pone mala hostia dando cuentas de eso. Pero hacía una cosa, hacía una cosa que, a ver, Padre, yo lo he contado una vez, pero lo voy a volver a contar porque a lo mejor hay algún oyente que no lo ha escuchado. Padre. O sea, tu padre ahora mismo le hundo el pecho. Padre tenía una, bueno, tenía a bien, a lo mejor pues cuando llegaba un cumpleaños, un regalo, le decía, si un CD cuesta 12 euros o 20 euros y una caja de verbatim, o sea, una caja, unos cuantos CDs, digamos. Una torrecita. Una torrecita de CDs y también a lo mejor unas portadas impresas y tal. Eso es. Cuestan mucho menos, pues ¿por qué no regalar 15 discos pirateados? Eso lo hacía padre. Lo hacía padre eso. Con su padre, con su padre, huevo. Pero que le ponía la pegatina y todo, cuidado, a la galleta del CD. Sí, sí, sí. O sea, era muy detallista. Además, claro, es que eso... Se lo curraba también, sí que es verdad. Mucho. Y eso lo hacía tu padre. Lo hacía padre. De una máquina que cortaría el agujero perfecto. Hombre. Pero luego lo pegaba. Sí, sí, sí. Y quedaba muy bien porque se quedaba... A ver, efectista era muy bonito. Muy efectista, muy efectista. Pero... Pero muy miserable. Miserable. Sí, lo llevaba. Y más porque se le está dando un poquito de mantero, ¿no? A lo mejor. Un poquito, un poquito. Esos días tomaba el sol un poco más. Venía como más negro a casa. Esos días olía a correa buena. Olía a correa de cuero esos días. A correa buena. Venía con una manta y con llaveros muchas veces colgados en el brazo. Y con papel de fumar y con llaveros que le apretabas y sonaba... Y con mecheros que tres, un euro, por lo que sea. Por lo que sea. Seguramente sea porque no van los tres. Puede ser. Porque a lo mejor la procedencia... Puede ser. Todo puede... No, puede ser. Todo puede ser. No lo sabemos muy bien. Rufles, tío. Tenemos que ir dejando. Vamos a quedar con que la semana que viene hablamos de... Sí, sí. La semana que viene vamos a hablar. Ya no solo transporte colaborativo, sino también todo el tema de Wallapop, todo el tema de aplicaciones en las que puede ser muy miserable. Ah, también. También. Sí, sí, sí. ¿Entrará Blablacar? ¿Entrará Blablacar, Rufles? Entrará Blablacar. Entrará Blablacar. Entrará Blablacar. ¡Hasta luego, Rufles! Bueno, hasta luego, chavales. Chao. 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 Chao.